¿Qué es lo que se está haciendo en un entorno como el actual? Las empresas tienen que ser mucho más cautelosas en cuanto al tipo de obligaciones que toman y tienen que estar conscientes de que el entorno económico en el que estamos puede cambiar muy rápidamente. Creo que este es un momento donde es difícil hacer planeación muy agresiva a largo plazo. Yo creo que hay que siempre estar manteniendo un cierto margen de maniobra porque podemos pasar de entornos de claro crecimiento a entornos donde hay un claro estancamiento. Yo creo también que la economía mexicana seguirá estando afectada por lo que está pasando con nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos. Y en la medida en que lo que esperamos es que haya alta volatilidad en el desempeño económico de Estados Unidos, eso tendrá un impacto para nosotros. Yo creo que, sin embargo, también creo que se van a presentar muchas oportunidades a raíz de la crisis o de la continuación de la crisis que viene. Y por ello yo creo que es de enorme importancia leer la crisis correctamente y entender en qué áreas se pueden presentar oportunidades inusitadas. Y yo estoy convencido de que uno de los países que puede ser el gran ganador de lo que viene es México. Mi libro, La próxima gran caída de la economía mundial, básicamente lo que asume es que la crisis que empezó en cierta forma a partir de 2005 no ha terminado. La economía mundial tiene una siguiente fase que se manifestará en formas muy diferentes a la anterior y que de la resolución de esta como una crisis estructural o no, dependerá lo que sigue. Lo que sigue puede ser de hecho muy positivo. Yo estoy convencido de que los grandes cambios solamente pueden hacerse en momentos de crisis porque la resistencia al cambio es mucho menor. Un ejemplo que yo daría es lo que pasó, por ejemplo, después del 11 de septiembre donde la política energética de Estados Unidos pudo haber cambiado por la preocupación que generó el ataque a las Tordes Gemelas. Pensar hacer esto en un momento de estabilidad es políticamente imposible. Entonces tendremos esta oportunidad y lo que mi libro busca es enfatizar eso, enfatizar que en la medida que entendamos mejor el origen y la secuencia que ha provenido desde la crisis será más factible que tomemos las medidas de fondo que nos permitirán a nivel global atacar los problemas estructurales y resolverlos y a nivel individual generar oportunidades a partir de entender correctamente la crisis.